Abastezcanse de comida, de esos productos que son de larga duración, compren arroz, sacos de arroz, de harina. Hola, hola, bienvenidos a este su canal. Mi nombre es Libby y el día de hoy quería compartir con ustedes algo que, que, pues, como que está en mi mente y en mi corazón y que sentí que Dios un poco me motivó para hacer este video y es que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las cosas se están poniendo muy, muy feas. Por lo menos aquí en Estados Unidos, si ustedes van a los supermercados, como que no hay mucho, mucha comida. Los huevos, ni hablar de los huevos, antes era el papel higiénico, pero ahora los huevos se están yendo. Se mataron un montón, millones de huevos, de pollos y todos los derivados de ellos, entonces como que no va a haber. Y esto se está poniendo peor. Las cosas están full hacia arriba, los precios es increíble. Estamos en esos tiempos en donde tenemos que estar preparados, preparados para todo, para lo que ven. Y como soy una madre de cuatro niños, estuve viendo qué tengo, no tengo nada. No tengo cosas que he estado guardando en mi despensa. Las cosas solo son comidas de dos o tres días, cuatro días posiblemente, máximo. Algunos productos que son de larga duración, no sé, meses, pero nada más. Tenemos que, creo yo en mi caso, que empezar a guardar y a hacer nuestro estante de comida a largo plazo. Porque las cosas ahora están súper caras y encima dicen que no va a haber cosas. Hay mucha información allá y no puedo hablar mucho de las cosas que están pasando, pero creo que es el momento de prepararnos para lo que venga. Y en esta cosa que estuve de mucha preocupación y eso, justo toqué una palabra que yo quiero compartirlo contigo. Ustedes recuerdan la historia cuando Jesús camina sobre el agua y hay un personaje muy, bueno, un personaje divertido para mí que siempre me encanta y es Pedro, donde él, pues, camina en el agua y va en dirección a Jesús, pero en un momento en donde el viento empieza a soplar, entonces él tiene miedo y empieza a hundirse y Jesús le dice, hombre de poca fe, está en Mateo 14 del 22 al 34, está ahí la historia, los dejo, pero me gustó mucho el mensaje y les voy a leer para no poner nada de mi interpretación, sino que ustedes puedan entenderlo más. Dice, la fe de Pedro es fuerte mientras mantiene su atención fija en Jesús, pero cuando se encuentra en medio del viento y de las olas, resulta más difícil concentrarse en Jesús. Cuando Pedro deja de mirar a Jesús, inmediatamente después ocurre el desastre. Ahora, hace la pregunta, ¿tiene usted la impresión de que su fe es fuerte hasta que se presentan problemas? Quizás es porque desviamos la vista y en vez de mirar a Jesús, empieza a prestarle demasiada atención a su situación. Desde que tengo esta conciencia de que las cosas se están poniendo peor aquí, he estado un poco preocupada y creo que tú también allá o cualquiera que me está mirando, siente esta tensión, esta preocupación. Pero aquí en la palabra nos dice que debemos fijar nuestra mirada en Jesús. Las cosas se van a dar como tienen que darse, porque también está escrito aquí en la Biblia. Estas cosas tienen que pasar porque estamos más pronto a la llegada de nuestro Señor Jesús. Va a haber caos, va a haber caos, va a haber muchas cosas, pero creo que hay cosas que Dios va a hacer, pero que también nosotros tenemos que hacer. Y en este caso, como padres, como madres, como familia, debemos prepararnos haciendo todo lo que podemos para esto que viene, pero sin que dejemos de mirar a Jesús, porque al final del día, Él es el que nos da la paz y la tranquilidad que nosotros necesitamos. Así que abastezcanse de comida, de esos productos que son de larga duración, compren arroz, sacos de arroz, de harina, pueden hacer, bueno, pueden o podemos hacer tamales, pan con esos, granos enteros. Cómprense máquinas que puedan hacerlo manual, nada de pilas, de chips, de cosas como así. Si has escuchado esto hasta el final, te animo para seguir adelante y haciendo un plan de todo esto que va a pasar en algún momento. Así que todavía no es tarde, pero ya estamos en ese proceso. Así que declaro bendición en tu vida, en tu familia, que Dios te dé la sabiduría, que Dios te guíe en este tiempo, en estas cosas que van a pasar y que el Espíritu Santo siempre, pues, esté en ti y te haga y te mueva para poder hacer cosas y no cierres tus ojos a las cosas que están pasando. Bendiciones a todos ustedes, gracias por escucharnos y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.